¡Suscríbete al canal! Su talento se transmite a futuras mamás, aquellas mujeres que quieren recordar su embarazo y se refleja pintando sus barrigas. Yo lo descubrí hace 15 años, yo me encontré con imágenes de sobre todo de mucho artista norteamericano que pintaban sobre las mujeres embarazadas mucho tema deportivo. Entonces, acerca del béisbol y todo lo que tuviera con balones, entonces el balón de baloncesto, la pelota de béisbol, softball, soccer, todo lo que uno se imaginaba, lo pintaba en la barriga y fue lo primero que yo vi. Ya después empezaron a hacer las fiestas o los holidays que encontré, que era el conejo de Pascua y ya los más oscuros, entonces empezaron a hacer la ecografía que requiere un detalle, la calavera, el cráneo. Hay una que se hizo a un alien ahí dentro, pintó el esqueleto del alien como si saliera. Entonces, eso fue lo primero que encontré hace 15 años que se documentó, pero yo supongo que hace mucho tiempo se hacía. Incluso en bancos de imágenes se encuentran unas fotos donde llegaban y hacían como el preso que contaba los meses, uno, dos, tres, las rayitas, entonces pintaban la barriga. Entonces, sí hay un histórico ahí, pero no lo he podido encontrar de sus raíces. Para realizar estas pinturas, la clave es que sean a base de agua, ya que tienen buena ficación en la piel y pueden durar hasta dos días en la barriga, sin generar nada de peligro. No cometamos el error de algunos artistas de utilizar acélicos o, en el peor de los casos, el óleo que contiene plomo y puede ser tóxico para la piel. Pero una recomendación y no menos importante es la explosión de creatividad para pintar. La mayoría de las mujeres buscan mostrar su figura, conservar su cuerpo en el mejor de sus momentos. Dicen, estoy mamacita, divina, recién operado, a mí ir al gimnasio y no quiero la foto tradicional de un desnudo clásico, sino lo que quieren es ser un personaje, empoderarse en su cuerpo con la feminidad de los ídolos que ellas tienen. El otro grupo de personas que me buscan son las mujeres embarazadas, que quieren también conservar un recuerdo fuera de lo común de la foto típica romántica con el velo del embarazo y lo utilizan diseñando algo que es para ellas. A mí me dicen, ¿qué le me pinta? Yo empiezo a conversar con ellas, ya me dicen, me gusta el principito, me gusta Batman, me gusta Coman, entonces me va pintando lo que le van pidiendo y hace un diseño personalizado. ¿Qué se sentirá dibujar sobre la barriga de una mujer embarazada? ¿Usted qué pintaría? Hay unos, por ejemplo, que no me causan mucho trabajo, sino me causan risa, porque me piden cosas como, por ejemplo, tienen mi cuerpo flaco, delgadito, pequeño y quieren ser Hulk. Entonces yo los pinto de verde y quedan como la nana René, o sea, yo digo, yo hasta aquí llego. Hay otras en que, por ejemplo, con las embarazadas hay algo muy peculiar y es que los niños me patean, pero las niñas se duermen. Entonces si está embarazada de una niña, la niña es relajada y se deja pintar y todo, piensa que es terapia, pero el niño empieza a incomodarse, me deforma la barriga, eso es un chiste. Ahora las mujeres en estado de gestación tienen un espacio para convertir este lindo momento en una obra de arte, donde a punta de pintura consienten su cuerpo y esperan la llegada del próximo artista de la familia. El año entrante voy a empezar a dictar talleres, para que me sigan en mis redes, voy a empezar a dictar talleres acerca de cómo hacer el body painting, cómo lograr pintar una barriga, cómo pintar un superhéroe, etc., todas las aplicaciones que podamos tener. Entonces esos son los servicios que encuentran conmigo.